No sé quién me lo contes, el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará No te esperaba Imaginaba si el color de tu mirada Mucho más que yo, muerta de miedo Le pedía al cielo llegar lejos De mi corazón veía sin querer Los caritos de ángel Le andaba la espalda No te esperaba Porque no te esperaba Gracias.